un saludo para todas las personas que hacen parte de este seminario abierto de bibliotecas escolares mi nombre es Juan Camilo Estrada yo coordino la línea de investigación en educación y género del grupo de investigación diverser de la Universidad de Antioquia en esta ocasión queremos aprovechar este espacio para traer una reflexión en torno a la realidad del acoso sexual en los entornos educativos principalmente en la escuela y cómo potenciar acciones para su prevención desde la biblioteca escolar como un espacio en el que quizá muchas veces es posible abordar temáticas o situaciones que quedan por fuera del aula porque se considera que tal vez no aporten a esas metas u objetivos educativos que plantean los currículos formales en ese sentido planteamos desde la línea un taller que en el marco del proyecto de educación sexual que deben tener todas las instituciones educativas aporte elementos metodológicos para abordar el acoso sexual en los entornos educativos desde el espacio de la biblioteca escolar y las posibilidades que ésta representa ya que como decía pues en algunas situaciones puede escaparse de ese currículo formal que a veces es tan limitado y que no permite ampliar a otras preguntas y otras realidades que son necesarias hoy cuestionar y revisar desde un punto de vista más crítico. Nosotros proponemos desde las actividades que hemos venido realizando en el grupo de investigación específicamente en la línea de educación y género un primer momento con las personas participantes de toma de conciencia haciendo claridad que este es un taller que se propone principalmente para personas mayores de 14 años de cualquiera de los estamentos que componen la comunidad educativa sean estudiantes, docentes, familias, otro personal de apoyo de las instituciones porque ahí sería importante reconocer que el trabajo con la infancia pues debe hacerse a través de otros dispositivos con otro lenguaje que quizá pues en este momento no contamos o no cuento con las herramientas para ello pero sí pensando un espacio para personas como decía mayores de 14 años. Se plantean unas preguntas detonantes no esperando que las personas las respondan y nos cuenten necesariamente su experiencia uno procurará siempre dejar la palabra abierta y que rota y que circule para quien desee hacerlo pero que esto no sea una obligación. Estas preguntas como aparecen en pantalla son inicialmente si alguna vez ha padecido una situación de acoso sexual independientemente de que estemos trabajando con hombres, con mujeres, es independiente de ello y también si alguna vez he sido yo quien realiza la acción de acoso, quien ha realizado la acción de acoso si me lo han hecho consciente, si me han dicho como hey para me estoy sintiendo incómodo, incómoda con esto que estás haciendo, con esto que estás diciendo para que un poco las personas se pongan en situación que digan como ok vamos a hablar sobre el acoso sexual y yo en mi experiencia de vida como me ubico en ese fenómeno. Ese sería como el primer momento, plantear esas preguntas reitero no con la intención de que las personas las respondan públicamente quizá dejarlas para una reflexión interna que posteriormente quizás se materialice con las actividades que se van a proponer posteriormente. Hay una actividad que hemos aplicado en varios espacios que es un test sobre experiencias de acoso en situaciones cotidianas incluso experiencias de violencia sexual, de violencia de género que hemos aplicado con varios tipos de públicos y que han permitido una discusión muy amplia en torno al fenómeno. ¿Cuáles son las indicaciones que se deben tener para aplicar esta actividad con cualquier grupo? Lo primero es que cada persona debe tener una copia del test no es un asunto como que se deba hacer en parejas, en grupos, ni de manera colectiva todo el mundo respondiendo, levantando la mano, sino que cada persona debe tener su propia copia para llenarla digamos por su cuenta, que no es que sus respuestas no estén expuestas a las demás personas. Cada persona inicia con 18 puntos, de entrada cada persona tiene 18 puntos se van leyendo las situaciones que constituyen realidades de acoso, de violencia de género y demás y a medida que la persona señala alguna de las situaciones que le haya ocurrido se va restando un punto. Y por último, al igual que en el momento anterior es importante que ninguna persona se vea forzada a contar alguna de las experiencias que señaló si la persona desea hacerlo de manera voluntaria, si sabemos que es un espacio seguro que no va a haber burlas, que no va a haber recriminaciones, podemos abrir el espacio si definitivamente vemos que el ambiente no es el apropiado para que la persona cuente debemos pedirle que por favor no lo haga o que si desea hacerlo entonces no lo comente al final del espacio porque quizá incluso estemos ante una situación que merezca alguna activación de ruta o alguna activación o alguna respuesta especial más bien. Se entrega el test. El test puede estar en una misma página en este caso pues por efectos de la presentación está dividido en varias diapositivas y allí hay varias situaciones que pueden constituir o que constituyen de entrada formas de acoso sexual. Podemos dejar que cada una de las personas lo haga por su cuenta, lo lea o podemos ir haciendo lectura en voz alta y que cada persona vaya respondiendo a medida que vamos avanzando. Las situaciones que se presentan en este test que también es importante aclarar cada institución, cada persona que vaya a realizar un taller recurriendo a esta herramienta puede modificarla, agregarle, quitarle, ¿cierto? Hacer uso de la herramienta como considere que sea más viable o que pueda emplearse de la mejor manera. Entonces procedo a leer las situaciones tal cual como podría hacerse en el espacio. Te han silbado en la calle, te han seguido mientras caminas sola o solo, han tocado alguna parte de tu cuerpo sin tu permiso, te han hecho comentarios obscenos o con contenido sexual que te incomodaron, te han enviado mensajes sexuales por redes sociales, te han intentado besar sin que hayas accedido a ello. Muchas veces quizás sea importante ir haciendo claridades sobre cada una de estas situaciones porque las personas participantes pueden tener situaciones ambiguas que consideran, aplican para este caso, pero que ellas no reconocen como experiencias de acoso. Entonces allí tendrá que ser muy importante la forma en que la persona que oriente la actividad pueda dar más contexto, pueda dar más contenido a cada una de las situaciones que se presentan en el test. Otras situaciones. ¿Han subido fotos privadas tuyas a internet sin tu consentimiento o te han amenazado con hacerlo? ¿Han despreciado tus opiniones o aportes por ser mujer o por ser hombre? ¿Alguna pareja sentimental te ha chantajeado o ha manipulado emocionalmente? ¿Has recibido miradas que consideras incómodas? ¿Una misma persona ha intentado coquetear contigo después de varias negativas de tu parte? ¿Te han cuestionado o criticado por cómo manejas tu vida sexual? ¿Se te han asignado labores en el hogar o en el colegio, en este caso, en función de tu sexo? ¿Han cuestionado tu forma de vestir por ser muy reveladora o porque muestras demasiado? ¿Te han hecho preguntas sobre tu vida sexual que te parecen molestas o incómodas? ¿Te han dicho piropos, entre comillas, que te resultan desagradables? ¿Te han tomado fotografías disimuladamente para evitar que te des cuenta? ¿Y por último, te han dicho que con tu forma de vestir o actuar, estás ofreciéndote a otras personas para actos sexuales? Al terminar de marcar las situaciones en las cuales cada persona se ve reflejada o considera que las ha padecido, vamos a pasar a un momento de comparación y contraste, no desde las experiencias mismas, sino desde los puntos que resultaron al final de la toma del test por parte de cada una de las personas. Podríamos hacer inicialmente un paralelo. ¿Cuáles son los puntajes que sacaron los hombres? ¿Cuáles son los puntajes que sacaron las mujeres en caso de que estemos hablando en un espacio mixto? Y allí podremos empezar a hacer comparaciones. ¿Por qué es común que las mujeres queden con menos puntos que los hombres? Pero puede pasar también que haya uno o dos hombres que también resulten al final con puntajes muy bajitos, en contraste con otros hombres y en comparación con las mujeres. Y allí podemos empezar a hablar un poco sobre cómo el género y las desigualdades que genera el género tienen mayores efectos sobre las mujeres, porque han sido las mujeres quienes se han visto expuestas históricamente a las diversas formas en que opera el patriarcado y la cultura machista, cómo se cuestiona constantemente su sexualidad, por ejemplo, cómo se espera que estén en el ámbito privado, cómo se justifican las acciones de violencia contra las mujeres, afirmando que son ellas las culpables, quienes lo buscaron, quienes estaban a la expectativa de que eso pasara, entre otras cosas. Puede haber otros factores que influyan en la experiencia del acoso. Por ejemplo, si tenemos estudiantes que pasan gran parte del tiempo en la calle, porque quizás sus padres o los adultos responsables trabajen en calle, sea el lugar donde consiguen su sustento, entonces efectivamente se van a ver expuestos o expuestas a situaciones un poco más riesgosas que aquellos quienes están en casa, pero también puede pasar que quienes están en casa convivan con personas que sean incluso familiares, amigas, personas cercanas, quienes lleven a cabo estas acciones de acoso sexual. Entonces hay muchos factores más allá del género, siendo el género uno o quizá el factor principal del acoso sexual, que también pueden influir en cómo cada persona experimenta el acoso. Y eso es una claridad muy importante para hacer con todas las personas que participan del espacio. Es que si bien hay una definición grande del acoso y unas situaciones que frecuentemente suceden y se consideran acoso, realmente la experiencia es completamente individual. Cada persona experimenta el acoso de maneras distintas y de maneras particulares. Ya al tener como esa reflexión o esa toma de conciencia por parte de cada persona desde su experiencia particular, pasamos al momento de conceptualización. Esto un poco lo dejamos después de este momento más experiencial para que la conceptualización no sesgue lo que las personas contestan en el test o lo que las personas ponen en la conversación cuando planteamos ese contraste. Entonces vamos a partir de una definición básica del acoso sexual. Y es que este es un comportamiento en función del sexo que resulta desagradable u ofensivo para la persona que lo padece. Y aquí es muy importante hacer esta claridad. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos. Uno, que no sea deseado. Y dos, que resulte ofensivo. Porque aquí también habría que poner sobre la mesa que no toda situación que tenga un contenido sexual es necesariamente acoso. Porque quizá esté consentida o haga parte de la forma como las dos personas de manera recíproca decidieron relacionarse. Bien, en ese sentido hay dos aspectos muy importantes que habría que tener en cuenta al momento de definir una situación como acoso o no. Lo primero es la intención. ¿Con qué intención se realiza esa acción? ¿Se hace ese comentario? ¿Qué se espera? ¿Cuál es el objetivo que tiene la persona que lo realiza? Eso por un lado. Y por otro lado es la percepción de la persona hacia quien se dirige el comentario o la acción. ¿Cómo lo recibe? ¿Le agrada? ¿Le molesta? Son dos elementos que hay que tener presentes en esta discusión sobre el acoso sexual. Porque recuerden que depende también de la experiencia de vida de la persona particularmente que reciba una situación como un acoso o como una forma de coqueteo, por ejemplo. Y no podríamos, como suelen hacer muchas personas, culpar a la persona porque considere algo como acoso y algo como un coqueteo con el cual se siente cómoda. Porque no conocemos su historia de vida, no sabemos cuáles son sus gustos, no sabemos cuáles son sus expectativas con respecto a ese plano del erótico, de lo sexual, de lo afectivo. Esto para derrumbar un poco esos mitos, esos comentarios, esos imaginarios que circulan muchas veces del tipo, ah, es que si te lo dice un hombre con mucho dinero es coqueteo, si te lo dice un hombre pobre es acoso. Porque aquí, como decimos, hay que entender cómo confluyen los dos elementos, la intención o la percepción, o como lo nombramos anteriormente, si es o no deseado y si resulta ofensivo para poder determinar pues por qué se consideraría en ese caso una situación de acoso sexual o no. Muchas personas, hasta algunas instituciones incluso, consideran que el acoso solo se considera de esa manera, si se da de manera repetitiva, frecuente, si sucede varias veces, a pesar de que la persona que lo recibe constantemente diga que no o rechace la situación. Sin embargo, esto no aplica de la misma manera siempre. Hay algunas situaciones en las que efectivamente yo puedo decir es acoso porque a pesar de que te he dicho que no o le he dicho que no, sigue insistiendo. O hay situaciones en las que la primera acción que se realiza ya constituye una forma de acoso sexual, como puede ser, por ejemplo, un tocamiento indebido. Entonces aquí podemos poner dos ejemplos. Un tocamiento en una parte o en cualquier parte del cuerpo que yo no consiento porque yo no di mi permiso para ello, de entrada puede considerarse una forma de acoso sexual. Pero quizá, y esto recuerden que depende de cómo lo perciba cada persona, que alguien me invite constantemente a salir, quizá con una intención romántica o erótica, y yo le responda que no, así no supere ese plano de la invitación, pues quizá a la quinta, a la sexta vez yo ya diga como, hey, para que me siento acosado, no me siento tranquilo, ya te he dicho varias veces que no, y ahí es cuando ya desde mi punto de vista pasa a ser una forma de acoso. Recuerden siempre que esto es completamente individual y depende de cómo lo perciba cada persona, solamente ponía el ejemplo con fines ilustrativos. ¿Qué sucede con la legislación entonces en nuestro país con respecto al acoso? Una primera reflexión es que debemos entender y socializar, sobre todo con las personas menores o con las personas que están a nuestro cargo, que el acoso sexual es hoy un delito que no podemos naturalizar, que no podemos normalizar, que hay que considerarlo como tal. ¿Qué nos dice entonces el artículo 210A del Código Penal? Que se considera una situación de acoso sexual en la cual alguien en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar, económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. Entonces, cuando definitivamente la situación se acomoda dentro de los parámetros que define el Código Penal, ya estamos hablando de un delito. Y esto es muy importante considerarlo de tal manera porque puede suceder incluso al interior de las instituciones, quizá entre pares, estudiante, estudiante, docente, docente, quizá entre docentes y estudiantes de una vía o de otra, porque no siempre el acoso viene de quien está en la posición, entre comillas, superior en términos de jerarquía, sino que también puede venir desde abajo porque hay muchas formas en que el acoso sexual se manifiesta. Entonces, un asunto muy importante es socializar que el acoso sexual, al igual que sucede, por ejemplo, con la discriminación, son hoy situaciones que en nuestro ordenamiento jurídico se consideran delitos y deben tratarse como tal, porque si no, esto lo que genera es que sigamos normalizando y naturalizando una práctica que hemos asumido es cotidiana, que pasa porque los hombres son así, porque las mujeres son así, porque los jóvenes son así, pero que detrás tiene todo un fundamento y un contenido que es violento contra la persona que lo recibe. Finalmente, después de haber pasado por toda esta conceptualización que se realiza con las personas participantes, se propone la creación de mensajes, mensajes contundentes contra el acoso sexual y sugerimos que se haga tomando el modelo que usa la red social Twitter, que son unas frases de máximo 140 caracteres, 140 letras, muy claras sobre situaciones de acoso, especialmente aquellas que se presentan en el entorno educativo y que estos mensajes, a manera de tweets, vayan acompañados del hashtag no es no, que es un hashtag que se ha popularizado en las redes sociales precisamente para lanzar mensajes o consignas que pretenden, digamos, atacar esas prácticas de acoso sexual en distintos escenarios, en el trabajo, en el espacio público, en la escuela, en la universidad. ¿Qué es lo que proponemos entonces? Que entreguemos a las personas participantes materiales, cartulina, papel periódico, marcadores, colores, incluso recortes de revistas, pegante, que puedan hacer unos carteles con un mensaje corto, pero muy conciso. Acá tenemos algunos ejemplos de mensajes que han aparecido, sobre todo en las marchas, por ejemplo, del 8 de marzo, en las marchas del 25 de noviembre, que es el día contra las violencias hacia las mujeres y que podrían ser mensajes que estén por ahí circulando en la institución que den cuenta de que hay una política en contra de las prácticas de acoso y que, como decíamos al principio, quizá pueda movilizarse desde la biblioteca escolar como parte de ese proyecto de educación sexual, porque quizá, como suele suceder, esto no se considera importante dentro de los currículos formales. Aquí hay tres ejemplos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. No soy un perro, no me silbes. Mi cuerpo no quiere ni necesita tu opinión. Y como vemos, estos son mensajes que, si bien uno podría pensar que provienen inicialmente desde las mujeres, pues estos no tienen realmente un género determinado, porque los hombres también, en ciertas circunstancias, pueden padecer situaciones de acoso. O sea que estos mensajes terminan siendo dirigidos a un público universal, porque el acoso no se reduce o se agrava si viene de un hombre o de una mujer. El acoso es acoso independientemente de quién realice la acción o quién esté detrás de la situación que se considera como acoso. Bueno, esperamos desde la línea de educación y género que estas recomendaciones, estas herramientas que les planteamos acá, sean de utilidad para que puedan avanzar o podamos avanzar conjuntamente acciones para mitigar los discursos y las prácticas de acoso sexual en los entornos educativos. También les invito a seguir al Grupo Diverser en redes sociales, en Instagram, en Facebook, para que se enteren de las distintas acciones formativas de sensibilización y demás que hacemos a través de estos medios. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.